Beneficios del ácido fólico Debes saber en primer lugar que hay un medicamento llamado metrotexato y debemos saber que el ácido fólico se receta para contrarrestar los efectos secundarios de este fármaco llamado metrotexato que normalmente son náuseas, vómitos, mareos, úlceras, cefalea, disminución de la líbido, etc. Entonces el ácido fólico mira ayuda a contrarrestar, es un antagonista, ayuda a contrarrestar los efectos del metrotexato. Aparte en las gestantes como ustedes habrán visto el ácido fólico se prescribe de forma muy frecuente, de forma muy común, ¿por qué? Porque ayuda a formar el tubo neural del bebé.